porque arrancamos tu programa favorito si boludo voy a ignorar todo lo que dice Greg voy a continuar fingiendo demencia el truco es este el truco es ese traca, clang se me vuelve es una bolideza es lo único que tiene que hacer es hacer me quebré 6 veces no estoy ¿quieren allá o no? lo podemos hacer allá yo estoy mareado porque no quiero mirar tanto a la señora a un amigo te juro pedazo de lomo que tiene que cosa de loco la cosa es increíble esta piba con mucho respeto con mucho respeto es imposible que me voy a hacer boludo ¿dónde estas? ¿cari la lengua de la vinagreta? si, ahora que estamos más tranquilos nosotros hace mucho no lo veíamos sonreír a franzo si no vos como lo viste? siempre sonrió así para dejarlo sonar vosotros vos sabés que montabas re hiciste truquitos claro, estuvo bailando yo fui bueno con los audios también porque la gente, todo el mundo me decía me encanta la pareja tenía que filtrar te dejaba muy regalados ¿no? la carita de lomo que fuerte para no poner todas las audios así que eso me hace cari lo viste bien si, quedan un par de programas más así que es un juego chicos obvio que es un juego para las cámaras recontra sirve el juego recontra sirve el juego que juego divertido te tocó te estén ahora cuando vamos un jueguito para mi si, si que boludo yo te voy a hacer el pase después bueno me tenia que tocar la vida si, si, si ya la vi a la vida la subí toda la año jajajajajajajajajajaja esta muy bien una vida sin sinceridad volvemos